Alentados por la convocatoria del presidente cubano y con la experiencia de años atrás, los granmenses festejan de diversas maneras el aniversario 61 del triunfo de la revolución. Una feria gigante durante dos días se despliega en la capital granmense, con referentes para un día en todos los municipios. Donde se logra la participación de todos los organismos suministradores de la provincia. Diversidad de ofertas llenan la avenida Felino Figueredo de Bayamo, con productos del territorio y de otras provincias del país. Yo estoy súper encantada, he encontrado lo que he buscado. La feria está bastante buena y amplia, tiene de todo. La feria está acompañada de opciones culturales que armonizan la comercialización de productos. Distinguen los cárnicos, la pesca, los productos de la alimentaria y de conservas, y en la parte de la gastronomía, una oferta de carnes exóticas. Me estoy refiriendo a la carne vacuna, al ganado menor, a la guinea, al pollo campero, a la avestruz, entre otras especies. Las máximas autoridades granmenses recorrieron la feria, acompañados de Lázara Mercedes López Acea, miembro del buro político, quien ofreció sus consideraciones. Para mí es de las cosas más bonitas que están sucediendo, porque además uno ve en la población un optimismo, un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho. Hemos visto una diversidad de productos, y sobre todo productos muy sensibles, que realmente hacen falta para la familia granmense, para la familia cubana, para poder pasar un fin de año, como nos ha sugerido y nos ha orientado nuestro presidente, un fin de año realmente feliz, alegre. Sin duda hemos visto a todo el pueblo contento, lo hemos visto con regocijo, con satisfacción, y eso es expresión de, reitero, de la unidad, del entusiasmo que tiene nuestro pueblo para seguir trabajando, para seguir luchando. Las ferias de este tipo ya son habituales para los granmenses, que despliegan toda su gama de ofertas para fechas de conmemoración nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.